Hola a todos máquinas y máquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno aquí os traigo el siguiente episodio de Deus Ex y bueno si no os acordáis de lo que pasó en el último episodio pues interceptamos una señal de un satélite que eso nos lleva directamente aquí a una fábrica donde tenemos que capturar a un tío que si os acordáis el que se disparó en la cabeza lo controlaban a distancia o sea no era él le controlaban y nada pues estamos aquí para descubrir quien estaba detrás de del control de ese de ese avanzado por decirlo así que era un avanzado así que bueno me supongo que tendremos que entrar por esta puerta porque no hay otra entrada a no ser que estos buenos colegas nos digan algo saca esta mierda de mi vista o te la meto por el culo vale 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 ya me voy me voy hombre me voy me voy me voy me voy bien vale me voy tú tranquilo hombre tú tranquilo no te sulfures hay que tomarse la vida con más calma mira si no lo miro vale fusil de combate no necesitamos munición porque ya tenemos bastante vale pues nada nos metemos aquí supongo que será por aquí vale vale vamos a ver vaya vaya tanque ¿no? vaya camión chaval va a hacer un tanque más que un camión uff esos son aumentados tío flipas y aumentados de cojones el 90% son de su cuerpo es aumentado flipas nos han descubierto mandarle y tenía que haber asegurado el depósito pero alguien llegó al cuerpo antes que nosotros ese soy yo aún podemos hacerlo dar con ese tipo es demasiado tarde hay que hacer limpieza fijaros si es que están aumentados hasta las trancas hasta las trancas tío fijaros vaya bicho vaya bicho chaval madre de dios madre chaval vaya pedazo de bicho lo habéis visto ¿no? el último no me gustaría tenerlo enfrente bueno pues vamos a infiltrarnos uff cuantos hay uff si es que hay un montón uff y como pasamos tío podemos meternos por aquí detrás sí sí vale podemos meternos por aquí es que flipas o sea fijaros la de peña que hay vale ahora corre corre vale uff aquí hay uno tío fijaros la cantidad de gente que hay aquí bueno gente si se le puede llamar gente tío me cago en la leche oye tenemos un paquete de praxis por casualidad sí 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 tenemos uno bien es para quitar es para quitar tío los objetos pesados es que si no no podemos hacer nada a ver dónde estaba lo de los objetos pesados para quitarlos piratía terminada nada esto no es nada esto tampoco esto tampoco es esto era desvivo instante de desvivo ah no no esto no es aumenta el tamaño del inventario en dos columnas vale 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 mover y arrojar objetos pesados pues este es el que vamos a coger sí confirmamos sí porque por aquí seguramente que haya para pasar ah pues no ¿qué dices? no 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 tío no la que hemos armado aquí también vale podríamos haber pasado por aquí sin haber llamado la atención esperad esperad vamos a cargar último guardado automático guardado rápido cargar partida guardada sí tío puede haber pasado sin haber levantado sospechas vale corre ah vale joder tengo que activar otra vez el paquete vale hemos dicho que era esto esto vale guardamos vale no hay nadie venga tío me cago en la leche venga ya hombre ven por culo vamos vamos menos mal tío aquí por lo menos menos mal macho menos mal ya me estaba desesperando tío ya me estaba desesperando ya me estaba entrando la desesperación padre fijaros que grande es esto vale vamos a esperar que se pase la alarma porque si no vale no me tenía que haber asomado me cago en la leche tío me tenía que haber asomado vale a ver si me pierden de vista de vista macho perderme de vista por el amor de dios que mal me lo estoy haciendo que mal me lo estoy haciendo tío pero fatal fatal peor imposible no me lo puedo hacer venga cuando va a bajar la alerta tío no va a bajar o qué nada tío nada estaba diciendo una cosa chicos perdonad vale 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 venga venga vete aquí así se pasa la alerta tío vale vamos a esperar a que se pase la alerta corre corre estemos en guardia por si acaso ostras este juego tiene su dificultad ¿eh? ¿no crees que os podéis echar al pisto así al de ligera que tiene su miga este juego no es para no 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 discriminó a nadie pero pero para este juego no lo puede jugar cualquiera ¿eh? este juego no es para cualquiera es un juegazo es un juegazo porque es un juegazo pero joder también tiene su dificultad lógicamente un juego si no tiene dificultad menudo juego entonces y está en normal o sea flipáis está en normal si está en en difícil es que duramos nada muy poquito no duramos nada macho pero nada nada a ver vamos a guardar aquí mejor si estamos ya vale tú para donde digas como vamos para acá vale este tira para adelante uh cuidado cuidadín 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 con esas cosas vale vamos a hacer una cosa aquí no hay nadie vale por aquí se van ya perfecto eso me gusta vale vamos a me cago en la leche madre mía han estado a punto de vernos han estado a puntito de vernos no me esperaba tío que fuese a ver una ahí vale todos se meten aquí no estás bajando joder tío es que tienes que elegir el momento justo es que no os creáis que es así es que tal que tenéis que tomar el momento justo para pasar a ver dardos joder que rápido no vamos metete cogele cogele y escondete aquí vale vale no lleva nada joder meter aquí ahí déjala ahí tío que no se vea se le vea lo menos posible a ver joder es que madre mía donde dicen cuando un juego de estos nunca viene mal un juego de estos con su dificultad nunca nunca viene mal pero nunca hay uno por aquí rondando vale hace falta una contraseña esto que es dardos tranquilizantes de lujo vamos a guardar vale esto que es munición para el fusil uff mirad lo que hay ahí uff por aquí no vamos a poder pasar vamos a tener que pasar por por ahí tío madre mía pues será porque uff 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 vamos a ver uff uff ah mira podemos piratear pero nivel 2 me lo imagino y praxis no tenemos ya nada más no no praxis 0 cago en la leche tío tengo que hacer misiones secundarias para poder mejorarme todo lo que es el pirateo y todo eso porque si no para poder evitar a tíos como ese que hay ahí a ver como lo hago a ver como me lo hago madre de dios lo que hay aquí o sea madre mía hay una cámara un tío y al fondo y un tío en este lado flipas lo que hay aquí tiene que darse la vuelta tío cuando se dé la vuelta es cuando le voy a tirar el dardo ojo por aquí encima no hay ninguno más vale vale tú date la vuelta y cuando te des la vuelta te meto el dardo vale ahora ahora corre ahora que se va venga vale perfecto ¿cómo? ah vale dios joder ¿qué pasa? vale contamos con que no haya nadie por aquí uh mirad una rejilla un conducto de ventilación vale pues yo creo que vamos a ver a dónde lleva ese conducto vale ¿tú tienes algo? munición de revolver no lo quiero y de hecho tú lo que tienes es un revolver vale vamos a ver a meternos por aquí métete vale joder ahí cierro hay que ser sigilosos vale guardamos de momento estamos avanzando que ya es algo vale podemos bajar y subir yo voto por subir yo voto por subir vale hay aquí una rejilla de ventilación vale yo lo que hemos subido arriba del todo vamos a guardar vale paso uno por aquí cuidadín cuidadín vale agacha agacha ahí de luz mirad que pepinaco que lleva chaval mirad que pedazo de pepino que lleva de franco flipáis no lo puedo meter aquí como lo puedo meter oh tío que lo puedo meter aquí flipas sin colores o sea flipas tío que le puedo meter aquí y todo alucinas que le puedo meter hasta aquí tío fusil francotirador estoy con silenciador claro no lo puedo coger normal si es que no tengo no puedo vale parece que por aquí no hay nadie ¿no? no que no hay nadie me cago en 10 que no hay a ver hay uno madre mía como vamos a pasar otro ahí con cámaras incluidas joder vale ya está la escalera para bajar a ver un momentín me voy a asomar aquí buf lol ¿por qué hace eso? no sé bueno yo guardo vale vemos que hay hay lo suyo o sea uno vale por este lado no me tienen por qué ver cuidado vale aquí no me ven vale hay uno que está alterado vale mejor mejor que sea así una cosa podemos abrir ese ventanal oh hay uno tío si hay uno fijaros cómo está esto de cámaras y de todo madre mía cómo está esto y es que yo creo que el objetivo es el camión ¿no? a ver un momento el objetivo yo creo que es el camión tío además está con una ahí es porque está aquí yo creo que el objetivo es el camión métete ahí hombre me estoy haciendo un lío porque es que no sé si es el camión o qué es está a 24 metros me cago en la leche corre corre métete métete aquí pues acaso vamos a liarla muy parda pero bueno carga vamos a liarla pardísima yo probaré por allí a China he ido maldito veamos como lo intento mi madre se ha ido volven a las patrullas pero están bien atentos alerta si vuelve a aparecer lo quiero esto lo puedo abrir si 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 puedo ¿esto qué es? modificación joder tío no puedo ¿esto qué es? joder qué susto tío por allí enemigo huyendo vamos 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 a las balas listos como la liamos chaval ábrete vamos vale esperen un momentín chicos ahora vengo bueno chicos vamos a seguir a la acción vale uff me ha dado a ver venga sal vale otro menos uff me está andando por aquí cuida 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 aquí vale 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 recupera vida recupera vida recupera 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 venicia venicia vale vale perfecto vale vale recarga que nos falta uno solo vale ya está después de todo esto joder vale esto es un revólver esto es un revólver esto no lo quiero credit chip munición de fusil vale y lo cogemos también eh que hay aquí debajo ah vale que tienes munición de revólver bueno bueno parece que hemos acabado con todos si hemos acabado con todos vale aquí ni nada recargar vale bajamos podemos 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 disparar al si perfecto vale ves otra cosa más que sabemos ya no se puede abrir tío por aquí ah vale joder el ascensor gilipollas soy yo también vale venga bajando uff vamos a ponernos esta aunque he de decir que muchas balas no hay muchas balas no quedan pero bueno puede que tengamos un problema fabuloso un momento adam dime algo esta fábrica el origen de la señal del hacker está llena de símbolos de la FEMA creo que es una especie de centro de detención la FEMA eso es imposible la mitad de nuestros contratos son estatales lo sé pero los soldados que nos atacaron están aquí y por lo que veo tienen acceso a un equipamiento de lo más impresionante tengo que hacer unas llamadas averigua quien da las órdenes y avísame cuando lo sepas vale bien un punto de praxis bien perfecto bien bien joder cuanto hay que bajar macho vale yo creo que aquí nos vamos a parar a que sí lo sabía que es eso tío y ese bicho madre y ese pedazo de bicho tío que es flipas que es ese bicho vale fusil de combate flipas el pedazo de bicho que hay ahí madre y tú pero mirad tú que aquí nos ven flipas por aquí no me puedo meter no madre mía lo que hay aquí por aquí no puedo pasar tío vais a hacer corre vete al otro lado dardos granada pm madre ese pedazo de bicho tío no me gustaría tener que enfrentarme con él porque si no vamos a salir perdiendo mirad da la vuelta sí esto no lo vamos a pensar muy muy bien tío cuando este se dé la vuelta venga vete tío te vas a ir o qué vas a hacer vale corre ahora por aquí abajo y esto es una caja lo puedo mover puedo moverlo pero no quiero a la vez porque si no me van a ver es que pedazo de tío es que hay una cámara ahí cuidado cuidado que deben no me cago no tío no me van a ver joder a ver a ver dónde salimos esto esto es un suicidio tío vale si vamos por aquí vale podemos haber venido por aquí tío hubiese sido más fácil vale vamos a poner esto para disparar a la cámara vale perfecto cámara fuera de servicio vale de lujo por aquí vamos mucho mejor tío por aquí vamos mucho mejor vale cámara 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 menos mal que me he dado cuenta vale otro menos la carga aquí hay uno no no es que haya una a ver ah vale estará subiendo ¿no? alterado cuidadín cuidadín que saben que destruir las cámaras cuidadín cuidadín corre corre me ponte aquí ponte aquí vale vale a ver si se pasa la la alarma y volvemos como estábamos antes tío venga aquí ya queda poquito vale ya está ya se ha pasado la alarma bien 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 lo que pasa es que aquí hay tantos vamos ahora vale vale no 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 mete para atrás métete para atrás ahí vale hay que llegar allí venga 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 date la vuelta date la vuelta vale voy a guardar perfecto corre corre vale 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 haz fuerza fuerza déjame vale de lujo que buena posición que tengo ahora 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 sí tío cuidao no hagas ruido como mola estos movimientos tío mola un cojón vale a ver a ver si podemos virus informático de aquí no podemos activar vale por aquí es esto que es munición para fusil yo creo que es por aquí no espera 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 abre que hay uno ahí que hay hay uno no bueno a ver ah pero es abajo lo que sea es una cámara creo vale vamos a apartarnos lo máximo posible de la cristalera vale va muy bien va muy bien está la cámara por ahí no la veo no veo la cámara tío dónde está no veo la cámara no me gusta no me gusta no verla dónde está la cámara tío está aquí uff fijaros lo que hay ahí chaval fijaros lo que hay ahí a ver vamos a estar un paquete de praxis de estos si no recuerdo mal de pirateo pirateo vale si nivel 3 espera no 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 pirateo terminales de nivel 2 por el momento es que no vamos a llegar no llegamos vale ya voy viendo yo más o menos lo que hay que ir mejorando lo antes posible vale venga vamos a coger este de pirateo vale ya veo yo por dónde van los tiros eso no sé qué es pero tiene una pintaca eso que flipas a ver esto es lo mismo no esto lleva otro lado esto que es caja de munición dardos tranquilizantes vale nivel de seguridad espera 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 vamos a guardar que no me fío pero una cosa pero ahora un momento dónde estamos vale esto es otra sala esto es otra sala a ver piratear menos mal que guardado tío menos mal que guardado y como nos ven como nos pueden ver ya vamos a ir a puerta esto lo ponemos aquí esto aquí a ver el mapa tenemos que bajar todavía más flipáis yo creo que lo vamos a dejar aquí el capítulo sí vamos a dejarlo aquí pues bueno chicos aquí lo vamos a dejar porque esto tiene pinta de ser un poco largo así que bueno como ya sabéis estamos haciendo la misión de localizar al líder de los mercenarios y como estoy viendo ahora mismo estamos en esta planta o sea que tenemos que bajar dos plantas más porque ahora mismo estamos en esta hay que bajar hay que bajar a la menos cuatro y nos quedan dos pisos por bajar todavía así que por eso os digo que va a ser un poco un poco largo así que nada espero que os haya gustado mucho chicos y nos vemos en el siguiente adiós